¡Esta es nuestra venganza por todas tus bromas! ¡Ayuda! Dos horas antes. Nuestro estudioso Freddy trajo a su madre al baile de graduación. Hijo, deja de beber. Mejor come una naranja. Hijo, deja de coquetear. Esa chica no es buena para ti. Hijo, dejaste caer tu galleta de nuevo. ¡Oh! Aquí está. Amor a primera vista. El señor Plumbon ha estado esperando esto toda su vida. ¡Qué encuentro! Freddy finalmente es libre. Ahora puede divertirse toda la noche. El baile de graduación es una noche llena de posibilidades y maravillas. Nunca se sabe lo que te espera. Sean se sienta en un banco para relajarse y el amor lo encuentra. Sostén esto. Hola, guapo. ¿El destino nos unió? ¿Quieres que nos conozcamos mejor? ¿Qué está haciendo Alex ahí? Está intercambiando sobres con los resultados de votación para el rey del baile de graduación. Atención, por favor. Ahora anunciaremos el rey y la reina del baile de graduación de este año. Rodable de tambores. ¡Y la reina del baile es Holly! ¡Gracias a todos! ¡Lo sabía! ¡Nací para ser una reina! ¿Y quién será el rey del baile? Veamos el sobre. ¿Qué? ¿El estudioso Freddy? ¿En serio? Estamos destruyendo estereotipos esta noche. ¡Felicitaciones, Freddy! ¡Eres el rey del baile! ¿Estás seguro de que ahí dices su nombre? ¡Me niego a ser reina con él! ¡Adiós! Freddy, prepárate. Viene tu nueva reina. ¡Wow! Esta realeza es incluso mejor que Juego de Tronos. Conozcan al rey Freddy y a su reina Lillian. ¡Nuestro DJ está llegando al Nirvana musical! ¡Excelente! Vamos a escabullirle una pista de pizza fresca para él. ¿Qué es eso? ¡Aleja tu pizza, estúpido! ¿Una lluvia de pizza? ¡Auch! Oye, DJ, y por una canción diferente. Tim prepara una sorpresa de flores. Y Alex prepara una broma picante. A estas flores les falta un relleno. Michelle, estas flores son para ti. ¿No son perfectas? ¡Son tan hermosas! ¡Y achú! El picante hizo un buen baile. Danos un poco de hard rock, bebé. ¡Oh, un chico guapo se dirige hacia nosotros! Pero Alex volvió a elegir a mi amiga, no a mí. Bien. Los celos son una buena razón para una broma. Rosie ata los tacones de su rival con una brida. Veamos hasta dónde puedes llegar, Ashley. Ashley, ¿decidiste tomar un descanso? Bien. Rosie, ¿quieres bailar? ¿Qué haces si nadie quiere bailar contigo en el baile de graduación? Esta chica es un poco rara. Siempre puedes bailar con el chico de la cámara. Ven aquí, guapo. No le temo a las cámaras. Hola, DJ. Eres el verdadero rey de la fiesta. A Ashley le gusta el chico que musicaliza la fiesta. Incluso se deshizo de todos sus rivales. Pero se olvidó de Alex. Los globos combinan perfectamente con tu atuendo, Ashley. Buena suerte con el DJ, preciosa. ¿Qué? ¡Mi vestido! Ups, volveré pronto. Holly está esperando a su cita. Se ha estado preparando para el baile por tanto tiempo. Ha estado a dieta todo el año y perdió 40 libras. ¿Qué es eso? ¿Mi cita está bailando con alguien más? ¿No le gustan delgadas? ¡No! ¿Por qué perdí peso? ¡Mi vida a dieta ha terminado! Hay tantas chicas hermosas y elegantes en el baile de graduación. Pero Laura sabe cómo deshacerse de todos sus rivales. Su arma secreta es una pistola de agua con desmaquillante. Lo siento, pide tus manos de mi novio. Lávate todo el maquillaje, niña. Que todos vean tu verdadero rostro. A Alex se le ocurrió una nueva broma. Hagamos que esta noche de graduación sea más colorida. Pinta los bordes de los vasos con un color brillante. ¡Qué tono tan dramático! ¡Chicas, disfruten! ¡Vamos, tomen un poco! ¡Hola, camarógrafo! ¡Date prisa, tómanos una foto! Estoy aquí con las dos damas más impresionantes de la pista de baile. Chicas, su maquillaje es un poco raro. ¿Se supone que debería ser así? ¿Qué? ¡Esta es una película de terror! Este chico solo vino al baile de graduación para comer. Pero la comida es un poco mala este año. Escúchame, cariño. Mamá te dará algo de comida ahora mismo. Toma un poco de puré de papas. ¿Y tus salchichas favoritas? ¿Lo recibiste todo? ¡Oh, gracias, mami! Ahora no me moriré de hambre. Un ponche refrescante es imprescindible en el baile de graduación. Pero Alex decidió arruinar esta deliciosa bebida. Ahora tenemos slime naranja en lugar de ponche. ¿Qué es eso? ¡Uf! Hace calor. Podría beber esto toda la noche. ¡No, Michelle, no! ¡Ups! Este equipo de borristas sabe lo que le hace falta al baile de graduación. ¡Vamos, baile! Nuestro equipo enérgico se encargará rápidamente de este baile de graduación. Vamos a limpiar la mesa. Arreglemos los globos. Limpiemos al DJ. Y convertamos un estudioso en un bombón. Ahora es el rey de la fiesta. Gracias, porristas. Alex organizó una broma de fotos. Oigan, chicos. Vengan aquí. Hice un impresionante fondo para fotos. Tomemos una foto juntos. ¡Sonrían! Y ahora cambiaré el fondo silenciosamente. Aquí está. La clase de perdedores del 2020. ¡Que tengan un buen baile, chicos! ¿Qué? ¡Alex! Fue la gota que colmó el vaso y Alex quedó atado a un árbol. Tienes que pagar por tus bromas, amigo. Y trata de salir de allí antes de que comience el nuevo semestre. ¿Te gustaron las bromas de graduación? Entonces comenta a continuación cómo bromearías con tus compañeros de clase. ¿Harías un ponche con slime? ¿Le darías una pizza al DJ? ¿O llevarías a tu madre al baile? Y no olvides darle me gusta a este video. Suscribirte al canal y hacer clic en la campana para no perderte las nuevas bromas divertidas de Troom Troom.